Juan Pedro Sánchez, alcalde de Llebra, es el nuevo presidente de la Junta Local del PP en este municipio. En presencia de la presidenta provincial, Ana Guarinos, el alcalde fue elegido por unanimidad en el acto. Guarinos ha reconocido la dedicación del expresidente local, José Llebra, catalogándolo como un referente a nivel local y provincial en el Partido Popular. Tanto Sánchez como la presidenta provincial han agradecido a todos los afiliados el apoyo recibido en momentos en el que se toman decisiones difíciles. La presidenta del partido subrayó que la unidad dentro del PP ha producido un cambio de rumbo en las políticas socialistas equivocadas, sentando así las bases de recuperación económicas para la creación de empleo. En el acto también estuvieron el secretario provincial, Juan Pablo Sánchez, el secretario ejecutivo de la organización, Antonio Ruiz, el secretario ejecutivo de la coordinación interna y responsable de Interventores y Apoderados, Mariano del Castillo, y el diputado provincial y alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez del Saz. ¿Verdad, verdad?